¡Hola, hola, ñanitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy estamos aquí otra vez con nuestro juego preferido, el Mario 3D World, gente. Y pues vamos a continuar hoy día con la guía de todas las estrellas, todos los stickers que estamos haciendo en el canal, hermanitos. Hoy nos toca el mundo 3, el mundo marítimo, el mundo acuático, por llamarlo de alguna forma. Y nada, gente, antes que nada, recordarles que aquí abajo en la descripción les dejo la playlist enterita en donde tienen la guía completita de cómo pasarse el Mario 3D World al 100%, consiguiendo todos los coleccionables. También tienen aquí abajo o van a tener próximamente la guía del Bowser's Fury, en el que les muestro también cómo conseguir todo, 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 todo del juego. Y nada, hermanitos, ahora sí, vámonos directísimo a la guía. ¡Muy bien, gente! Entonces empezamos nuestra guía, vamos a empezar como el nombre lo dice, vamos a empezar por el principio, gente. Y pues nada, vamos al mundo 3-1. Vamos a ver dónde están todas las moneditas, las estrellitas, mejor dicho, aquí, gente. Y pues nada, aquí empezamos lo que son los niveles de nieve. Para matar a estos bichitos, pues, les podemos saltar en la cabeza o les podemos lanzar estas bolitas de nieve. Y así se mueren sencilla y fácil para toda la familia, hermanitos. No es demasiado complicadito. Ahora sí, primera cosita a mencionar, cuando lleguemos a esta parte, aquí hay un Power Up que está bastante escondido. Pero si movemos la cámara, pueden ver que aquí tenemos un Gorrocóptero. No es un Gorrocóptero, es un Bloquecóptero. Pero bueno, que nos puede ser de mucha utilidad porque con este podremos volar. Y es bastante, bastante útil para conseguir la tercera y última estrellita. Así que nada, vamos a coger este Power Up. Y como pueden ver, la primera estrella la tenemos justo aquí. Simplemente tenemos que matar a estas mariquitas, saltándoles en la cabeza. Y ahora sí nos vamos a meter ahí, una vez que tengamos el espacio. Así que nada, ahora sí, nos metemos. Cogemos la primera estrellita del nivel. Y con mucho cuidado vamos a esperar a salir para que no nos quiten el Gorrocóptero. Y pues bueno, si hemos perdido el Gorrocóptero, no se preocupen. También podemos conseguir la estrellita, llénanos aquí. Aquí no nos va a atrapar el hombre de nieve este. Y aquí tenemos un Tanuki. Si rompemos ese bloque, como pueden ver, nos van a dar una hojita. Que es pues el traje del Tanuki. Y con esto pues tenemos doblemente asegurado que podamos conseguir la tercera y última moneda. La última estrella del nivel. Así que bueno, vamos a ir avanzando por aquí. Cogemos el Checkpoint y seguimos avanzando. Bajamos por acá. Aquí no hay nada que nos interese. Todo está tomado. Voy a tratar de pasar sin usar el Gorrocóptero, por si acaso. Y pues bueno, como pueden ver, aquí tenemos otro de estos conejitos que brillan de verde. Eso significa que este conejito tiene una estrella. Así que nada, lo vamos a tratar de agarrar. Ven acá, eso es. Cuando lo atrapemos, nos van a dar la segunda estrella del nivel, gente. Así que atentis con eso. Ese conejito tiene la segunda estrella. Ahora sí, seguimos avanzando. Y como pueden ver, bastante a la vista tenemos el Sticker del nivel. Así que bueno, vamos a matar este bicho. Le vamos a dar aquí unos colazos. Y ahora sí, vamos a ir caminando lentamente por aquí. Despacio, tranquilidad. Y listo. Muy bien. Sticker conseguido. Y como ya pueden ver, aquí tenemos la tercera y última estrella del nivel. Esto con un salto normal, como pueden ver, no se llega. Es por eso que necesitamos el Gorrocóptero o el Tanuki. Para poder hacer aquí un Wild Jump. Y entrar a este cuadradito. Y conseguir la tercera y última estrella del nivel. Ahora sí. Llegamos al final del nivel. Nivel completado al 100%. Ahora sí, simplemente tenemos que coger el Asta. Y perfecto. Nivel completado al 100%, hermanitos. Vámonos al siguiente. Muy bien, añitos. Cuando completemos el nivel 1, se nos van a desbloquear los dos niveles. El 2 y el 3. Y pues bueno, otra vez tenemos el nivel 2 bloqueado. Es una estatua. Así que bueno, vamos a necesitar 30 estrellas para activarlo. Para romperlo. Así que bueno, si hemos seguido la guía como les he indicado en los videos anteriores, gente. Ya deberían tener 51 estrellas hasta este punto. Así que bueno, simplemente activamos el nivel. Y vámonos al 3-2. A ver dónde están todas las estrellitas aquí. Muy bien, añitos. Entonces empezamos el nivel. En este nivel necesitamos tener el Power Up del gato para conseguir todas las estrellas. Necesitamos sí o sí el Power Up del gato. Lo bueno es que nada más empezar nos van a dar aquí la campanita. Nos van a dar aquí el Power Up. Así que bueno. Por eso no hay ningún problema. Simplemente tenemos que preocuparnos de no perder el Power Up. Y nada. Por mencionarles, las estrellas aquí en realidad no están escondidas como tal. Pero sí que necesitamos bastante habilidad para conseguir todas las estrellitas. Requieren un poquillo de habilidad. No demasiada, pero un poquillo. Y pues nada. La primera estrella la tenemos aquí adelante, justo ahí arriba. Así que lo que tenemos que hacer es treparnos por esta reja justo cuando esté subiendo. Saltamos y vamos trepando esa rejita. Y con eso conseguimos la primera estrellita. Ahora, no tenemos que dejarnos quitar el gatito. Porque lo vamos a necesitar más acá adelante. Así que bueno. Aquí hacemos un salto así en picada. Del que sabe hacer el gato para venir a esta parte. Y quietos ahí. Alto ahí. No se metan en este bloque de interrogación. Ya que aquí a la derecha tenemos la segunda estrella del nivel. Así que atentos con esto. Esta es una parte un poquito jodidita. Pero bueno. Vamos a ir trepándonos por aquí. Luego nos trepamos por el de arriba. Y como ven. Llegamos de una hacia acá a la plataforma de las nubes. En donde está la segunda estrella. Ahora para regresar hacemos lo mismo. Vámonos trepando por aquí. Y perfecto. No hay mayor dificultad. Simplemente tenemos que treparnos por las rejas de arriba. Y llegamos automáticamente. Ahora sí. Nos metemos en este bloque teletransportador. Cogemos la mitad del nivel. Y ahora vamos a tener un plataformeo hacia arriba. Así que atentos con esta parte. Para esta parte también vamos a necesitar el gato. Así que no lo pierdan al gatito. Es importante. Y llegamos a esta parte de aquí. Aquí vamos a tener el sticker del nivel. Que está justo aquí arriba. Hay dos formas de conseguirlo. Uno trepando con el gato. Y la otra es subir de una hasta acá. Y hacer un centón para atravesar la nube. Y bueno. Aquí activamos este manubrio de... Con seña de patita de gato. Y aquí se nos va a abrir para conseguir la tercera y última estrella del nivel. Y con eso tenemos el nivel completado al 100%. Ahora lo único que hay que hacer es llegar al final. Muy bien gente. Y ahora sí. Nos metemos aquí en este bloquecito. Y pues listo. Hemos llegado a la... A la meta. Ahora sí. Si llegamos con el gato. Pues podemos activar esta... Plataforma. Estos bloques de aquí. Para llegar hasta el asta. Y pum. Llegamos hasta el asta. Bandera también conseguida. Y listo. Nivel conseguido al 100%. Completado al 100%. Así que. Vámonos al siguiente hermanitos. Muy bien hermanitos. Entonces. Vamos a continuar. Ahora sí nos toca el nivel 3-3. Que es la casa fantasma hermanitos. Y pues bueno. Vámonos a la casa fantasma. Les muestro donde están todas las estrellitas. Los stickers. Que aquí están las cosas muy muy escondidas. Así que bueno. Atentos hermanitos. Empezamos. Y pues nada. Aquí les voy a ir contando algún par de secretillos. Que me parecen que son útiles. Primera cosa. Si vienen sin power ups. Aquí arriba. Hay una incógnita. Que nos va a dar una florcita de fuego. Les puede ser de utilidad gente. Así que bueno. Atentos con eso. Ahora sí. Pueden ir por acá abajo. Pero nada más hay monedas. Por allá no hay nada interesante. Así que bueno. Vamos a ir por arriba. Y aquí encontramos. La primera estrella del nivel. Como pueden ver. Aquí tenemos un cuadro de un Boo. Que es un guiño muy bonito al Mario 64 gente. Y lo que tenemos que hacer es meternos en este cuadro. Nos metemos en el cuadro. Y aquí vamos a tener un pequeño test. En el que tenemos que ir corriendo rápidamente hasta acá. Para conseguir la moneda estrella dentro de los 10 segunditos. Y como pueden ver no es muy muy difícil. Y me parece un guiño muy 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 bonito al Mario 64. Así que nada. Muy bien. Ahí tenemos la primera estrella. Ahora para conseguir el sticker gente. Un poquito más adelante de donde está el cuadro del Boo. Vamos a ver este sofá. Lo que tenemos que hacer es simplemente pararnos en este sofá. Y este sofá se va a elevar. Va a empezar a levitar. Y aquí vamos a tener el sticker del nivel gente. Así que nada. Con eso ya saben. Y pues es bastante enrevesado. Bastante escondido. Y bueno. Ahora sí. Vamos a seguir avanzando. La segunda estrella la tenemos aquí. Justo detrás de este librero. Así que lo que tenemos que hacer es ir corriendo por aquí. Vamos a ir corriendo por aquí. Como pueden ver en cuanto nosotros pisamos. Esto se va alzando o va regresándose. Y pues nada. Lo que tenemos que hacer básicamente es treparnos en uno de estos. Vamos a ir tranquilamente hacia la izquierda. Nos subimos aquí. Activamos esto. Si quieren pues activamos esto de aquí. Que son moneditas. No es nada interesante. Lo importante es que nos vamos a botar por aquí. Y vamos a ir destruyendo los libreros. En cuanto los pisamos. Los libreros se van a ir metiendo. Y como pueden ver. Aquí tenemos la segunda estrellita del nivel. Como les digo. Estaba atrapada. Escondida detrás de ese librero. Y ahora sí. Seguimos avanzando. Y como pueden ver. La segunda estrella también bastante enrevesada gente. Así que nada. Seguimos avanzando. Vamos a conseguir la tercera estrellita. Que es lo último que nos falta. Y bueno. Vamos a ir avanzando por aquí. Todo no nos paramos en ningún lado. Ahí no hay nada que nos interese. Aquí vamos a ir de una hacia la derecha. Y nos metemos aquí. Pasamos esta sección. No nos interesa nada de lo que hay aquí. Perfecto. Nos metemos a la puertica. Y la tercera estrella la vamos a tener acá. Vamos a coger el timer. Y venga. Vamos avanzando. Y la última monedita estrella la tenemos justo aquí al final de este camino. Como pueden ver aquí hay otro sofá. Así que nada. Nos vamos a sentar otra vez en este sofá. Y como pueden ver el sofá empieza a levitar. Nos lleva a otra sección. En donde hay un tubo. Pero este es un tubo falso. En realidad lo que hay en este tubo cuando intentamos meternos. Es la tercera estrella del nivel gente. Así que nada. Ahí tienen nivel completadísimo al 100%. Y ahora sí. Simplemente salimos. Y aquí ya estamos en el final del nivel. Nada más tenemos que ir corriendo por esta parte. Vamos todo, 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 todo sin detenernos. Rápido, 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 rápido. Y ahí nos amagan. Pero... ¡Ah, papá! No se preocupen. Que aquí está el verdadero final del nivel. Y nada gente. Casa fantasma completada al 100%. Y vámonos al siguiente nivel. Muy bien gente. Una vez pensamos la casa fantasma. Se nos va a desbloquear evidentemente el nivel 3-4. Pero también se nos va a desbloquear esta tubería de aquí. Así que nos metemos en esta tubería. Que nos va a llevar directísimo al nivel del Capitán Toad. Y vamos a completar el nivel de Capitán Toad. Les voy a mostrar cómo se consiguen todas las 5 estrellitas que tenemos que conseguir aquí. Y vamos a ver cómo se hace. Ya saben la dinámica del Capitán Toad gente. Es un nivel tipo puzzle. En el que tenemos que tratar de conseguir las 5 estrellas sin saltar. Porque el Capitán Toad no puede saltar. Así que bueno. Vamos a conseguir la primera estrellita gente. Que la tenemos justo aquí abajo. A nuestra altura. A nuestro nivel. Así que esperemos que pase este tiburón martillo. Y nada. Agarramos la estrellita. Ahora esperemos que vuelva a pasar. Excelente. Y seguimos avanzando. Ahora lo que vamos a hacer es meternos por este camino que hay aquí atrás. No sé si lo puedan ver. Pero bueno. Es este caminito de aquí. Ahí hay un ungo si es que necesitan. Por si les hicieron daño. Y nada. Aquí nos vamos a ir todo hasta el fondo. Para agarrar la segunda estrellita. Que está justo aquí. Y ahora sí. Nos regresamos. Y nos vamos a ir por el tubo de arriba. Arriba. Perfecto. Ahora sí vamos a dar la vuelta a la pantallita. Y como ven salimos a esta parte de aquí. Que también nos sirve. Vamos a dejarnos caer por aquí. Y vamos avanzando. Nos metemos aquí. Y lo que tenemos que hacer aquí es dejarnos caer. Nos vamos a dejar caer en este pasto que está aquí. Y ahora sí. Tenemos con esto. Tenemos acceso a la tercera estrellita del nivel. Que es esta de aquí. Simplemente vamos despacito por aquí. No nos tenemos que dejar caer. Y nos vamos a meter en esta tubería que está acá abajo. Que nos va a llevar arriba del todo. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es dejarnos caernos aquí. Y vamos a activar esta P-switch. Y con esto va a aumentar el nivel del agua hermanos. Lo cual nos va a poner a nuestra altura esta estrellita. La cuarta estrellita del nivel. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar por este camino de tablones. Que está justo aquí. Vamos a aprovechar que acaba de pasar el tiburón este. Y nada. Ahora sí pasamos por aquí. Todo de una. Como pueden ver aquí ya tenemos la rampita para subir. Y agarrar la última estrellita del nivel. Y con esto nivel completado gente. Así de fácil y sencillo. Para toda la familia. Y ahora sí. Vámonos al siguiente nivel. Muy bien. Y todos estamos aquí. Ahora vamos al nivel 3-4. Este nivel es un speedrun. Tenemos nada más 100 segunditos. Para pasarnos el nivel. Bueno no speedrun. Pero como les digo. Tenemos solo 100 segunditos. Para pasarnos el nivel. Cosa importante a remarcar. Es que para conseguir el sticker de este nivel hermanos. Necesitamos jugar con la princesa. Así que atentos con eso. Tenemos que ir con la princesa. Para conseguir el sticker de este nivel. Así que vamos a cambiar. Vamos a jugar con Peach. Y vamos allá. Les muestro donde están todas las estrellas. Entonces. Nada más empezar gente. Tenemos la primera estrellita. Justo aquí atrás. Bastante escondida. No se te ocurre ir para allá. Ya que tienes solo 100 segundos de nivel. Y pues bueno. Ahí tenemos la primera estrella del nivel. Y pues seguimos avanzando. La segunda estrella la tiene este conejo. Así que lo que vamos a tener es que cazarlo. Ay, 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 ay. Eso es. Excelente. Lo cazamos. Y nos da la segunda estrella del nivel. Ahora sí. El sticker lo tenemos aquí más adelantito. Como pueden ver está justo aquí. Después de este reloj. Vamos a ir saltando por aquí. Y vamos a activar este botoncito. Y cuando pisemos este botoncito. Siendo la princesa. Nos va a dar el sticker del nivel gente. Y nada. Aquí vamos a usar el podercito este de la princesa. De como levitar. Y como pueden ver. Aquí en este tótem. En esta plataforma. Vamos a tener el tubito. La nube. Que nos lleva a este nivel secreto. Este nivel secundario. En donde al final de este nivel. Vamos a encontrar la tercera estrella del nivel gente. Así que bueno. Vamos para allá. Lo único que tenemos que evitar es caernos. Evidentemente. Y listo hermanitos. Pum. Tercera estrella conseguida. Todo conseguidísimo en este nivel. Y ya. Así de rápido y sencillo. Tenemos todo conseguido en este nivel hermanos. Ahora sí. Vámonos para arriba. Uy. Que nos caímos. Cuidado. Cuidado. Que nos caemos hermano. Y listo. Hasta también conseguida. Y nivel completado al 100%. Vámonos al siguiente. Y añitos. Muy bien hermanitos. Pequeño recordatorio. Que siempre les hago. No se olviden de ir aquí. A la izquierda. A la torrecita esta. A la torre de los stickers. A recoger el sticker del nivel. Gente. Este es. Básicamente gratis. Un sticker gratis. Que les dan. Y... Nada gente. Con eso tenemos el sticker del ladita. El ladita amarilla. Y ahora sí. Continuamos. Muy bien añitos. Ahora sí. Al vencer. Al terminar el nivel 4. Se nos va a abrir esta pequeña batalla con Kamek. Con el Koopa Mago. Así que nada. Aquí hay una estrella que conseguir. Tampoco es nada demasiado complicado. Simplemente tenemos que derrotarlo al Kamek. Y... Con eso tendríamos... Eh... La estrellita. No hay nada muy muy difícil. Así que bueno. Nos movemos un poquito rápido. Fuera. Y listo. Aquí nos deberían dar la estrella. Como les digo. Nada complicado. En estas pequeñas mini batallas con bosses. No es nada muy muy complejo. Y venga. Vámonos al siguiente nivel. Muy bien añitos. Ahora sí. Continuamos con la guía. Vámonos al nivel 3. Raya 5. Y vamos a ver todas las estrellitas aquí gente. Vamos a cambiar. Nos vamos a poner otra vez el buen Mario. El buen bigotudo. Y venga. Empezamos el nivel gente. Aquí no tenemos absolutamente nada. Así que nos vamos a meter directísimo al tubito. Y nos vamos de una a la parte acuática del nivel. Venga. Rápidamente. Ahí tienen un bloquecito por si les interesa. Si no tienen power up. Y venga. Vamos avanzando rápidamente. Por aquí no hay nada que nos interese. Así que vamos de una para abajo. Y nada. Nos vamos a meter aquí para ahorrarnos un poquito de camino. Aquí tenemos unas Juanas Valentinas. Gente. Yo les llamo Juanas Valentinas. Porque la verdad es que ni sé cómo se llama ese enemigo. Y pues nada. La primera estrellita la tenemos justo aquí gente. Tenemos que ir nadando todo hacia arriba. Y como ven aquí vamos a tener la primera estrella del nivel gente. Ahora sí. Una vez cogida esa estrellita. Así que nos podemos meter en este tubo. Acuérdense. Justo después de las Juanas Valentinas. Y nada. Por aquí nos van a ir mostrando el barco que está aquí encallado. Que está hundido. Un par de barquillos que están ahí hundidos. Y pues bueno. Nosotros vamos a seguir avanzando por aquí. Todo muy bonito. Todo muy lindo. Pero no nos interesa. Y venga. Seguimos bajando por acá. Ahí tienen una florcita. Por si quieren con el power up. Una florcita de fuego. Y bueno. Yo con mi gato estoy bien. Vamos a ir avanzando por aquí. Y cosa importante. Aquí tenemos una cosa bastante importante. Tenemos que ir nadando hacia arriba. Y como ven aquí tenemos una zona secreta. Una habitación secreta. La cual contiene el sticker del nivel gente. Así que lo tomamos. Y otra cosa también muy importante. Que nos va a activar la segunda estrella. Es este bloque de aquí. Este bloque nos da este casco. Que nos permite lanzar misiles. Así que bueno. Tenemos que agarrar este casco sí o sí. Y nada. Ahora sí vamos a ir bajando. Con mucho cuidado. Con los pescados estos. Con los chip chips de que hay aquí. Porque no tenemos que dejárnoslo quitar. Al menos hasta conseguir la segunda estrella. Tengan cuidado con estas Juanas Valentinas. Hay que matarlas. Las matamos aquí desde lejitos. Y como ven hay una pared que está agrietada. Así que aquí le vamos a lanzar un bombazo. Y esto nos da acceso a una tubería. Nos metemos en esta tubería gente. Y aquí tenemos la segunda estrella del nivel. Como pueden ver esto nos lleva a una habitación secreta. Con mucho mucho dinericos. Muchas moneditas. Y un poquito extra de tiempo. Así que bueno. Ahí está la segunda estrella del nivel. Y ahora sí salimos por acá. Y venga. Seguimos avanzando. Vamos a matar a todas estas Juanas Valentinas. Cogemos un poquito extra de tiempo. Aunque tampoco lo necesitamos. Y lo importante es esta parte de aquí. Aquí vamos a matar a esta Juana Valentina. De la tercera columna. Y lo que vamos a hacer es nadar todo hacia arriba en esta parte. Todo, 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 todo para arriba. Y esto nos da acceso a una tubería. Nos metemos en esta tubería hermanos. Y esta nos lleva a otra habitación secreta. Ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí para la derecha. Y aquí arriba del todo. Esperamos que acabe de subir el nivel del agua. Pero aquí arriba del todo nos vamos a encontrar con la última estrella del nivel gente. Y nada, con eso tenemos nivel completado al 100%. Por aquí simplemente tenemos que ya salir, llegar al final del nivel. Perfectísimo. Y como pueden ver, aquí ya tenemos el final del nivel. Simplemente saltamos hasta acá. Ahora, cogemos el asta y nivel 5 completado al 100%. Vámonos al siguiente hermanos. Muy bien gente, una vez completado el nivel 5. Se nos va a desbloquear esta tubería. La cual nos va a llevar al nivel 6. Así que bueno, nos metemos aquí. Y con esto tenemos acceso al nivel 6. Que es una carrerita. Así que vámonos para allá. Y les muestro donde están las estrellitas y el sticker de este nivel. Muy bien hermanitos. Entonces, en este nivel de la carrera vamos a necesitar el traje de gato. Para conseguir la última estrella gente. Es obligatorio que consigamos el traje de gato. Pero no se preocupen. Aquí en este arbolito de acá atrás. Si nos vamos hasta la cima. Nos va a soltar una campanita. Lo único que tenemos que hacer es evidentemente no perder el trajecito. Así que bueno. Vamos a ir directísimo. Hay que evitar de perder el traje como les digo. Y nada, vamos a ir avanzando. Y les muestro en donde están las nuevas estrellas. Entonces, aquí tenemos que irnos por la parte de acá. Pegado a la pantalla. Porque aquí tenemos la primera estrellita. La cogemos. Y pues bueno. Seguimos avanzando. Ahora sí. Nos metemos en este bloque. Acuérdense que aunque este es un nivel de carreras. No estamos en contrarreloj. El tiempo no va en contra nuestro. Así que vayan tranquilos. Tómense su tiempo. Aquí simplemente vayan como quieran. Vayan matando a los bichos. O no los maten. Da igual. Y cogemos el checkpoint. Ahora sí. Seguimos avanzando. Todo para arriba. Venga. Y aquí nos vamos a meter en este bloquecito que está acá abajo. No saltamos. Simplemente nos dejamos caer. Y aquí tenemos que atrapar este conejito. Rápidamente. Y agarrar la estrellita. Antes de los 10 segundos. Para que nos den la segunda estrella del nivel gente. Ahora sí. Seguimos avanzando. Vamos a llegar a esta parte de aquí. En donde tenemos que hacer un salto aquí. Rebotamos. Rebotamos. Y tenemos el sticker del nivel. Ahora sí. Con esa parte mucho cuidado. Porque les pueden quitar el gato justo al final. Y aquí vamos a hacer un salto con picada. Para poder llegar hasta esta parte. Solamente con el gato podemos llegar hasta esta parte. Si no. No podemos llegar y conseguir la tercera estrella del nivel gente. Y con eso listo. Ahora sí. Nos metemos aquí en el bloquecito. Y nivel acabado. Aquí ya hemos terminado el nivel. Prácticamente. Solamente nos falta llegar a la banderita. Y ya estamos. Perfecto. Nivel completado al 100%. Y vámonos al siguiente hermanos. Muy bien hermanitos. Ahora sí. Una vez hemos terminado el nivel 6. Pequeño secretito. Que les voy a indicar acá. Es en esta parte. Donde están estas piedritas. Tienen que acercarse. Para activar una tubería extra. Que hay aquí. Entonces nada. Nos metemos en esta tubería. Y esta tubería nos va a llevar. A una vidita extra. Por si les interesa. Es una pequeña curiosidad. Un pequeño secretito. Y nada. Ahora sí. Vámonos al nivel 7. Muy bien. Yañitos. Ahora sí. Continuamos. Vamos a irnos al nivel 3. Raya 7. Este nivel es un poquito complicado. Tiene las estrellas medias escondidillas. Y también se requiere de alguillo de habilidad. Para conseguir las estrellitas. Así que nada. Empezamos. En este nivel tenemos un montón de estas plataformas. Que se mueven en la dirección. En donde nosotros pisemos. Así que bueno. Vamos a ir avanzando. Esa es la dinámica de este nivel. Así que tenemos que ir jugando con eso. Y pues bueno. Aquí tenemos un power up. Por si acaso. Una florcita de fuego. Por si acaso. Ustedes no tienen power up. Pero bueno. Yo me quedo con mi gatito. Y vamos a seguir avanzando. La otra dinámica que nos enseñan aquí. Es la de estos bloques. Que cuando los activamos. Pues se nos cambian las rieles. Del camino que sigue la plataforma. Así que atentos con eso hermanitos. Cosas a recalcar. Y a recordar. Así que bueno. Ahora sí. Vamos por los coleccionables. Y pues bueno. Ahí tenemos una estrellita. Que nos va a ser de mucha utilidad. Para matar de hecho estos bichos. Y luego poder activar esto sin ningún problema. Entonces lo que hay que hacer es. Pues bueno. Utilizamos esa estrellita. Para matar este bicho. Y poder activar esto sin problemas. Ahora sí. Activamos el bloquecito este. Y como pueden ver. Se nos abre camino hacia acá abajo. Así que bueno. Vamos avanzando. No se preocupen. Que hasta este punto no hay nada. Y aquí tenemos que hacer un salto. Para subirnos en esta plataforma de aquí. Y lo que vamos a hacer. Es meternos en este tubito. Y aquí tenemos escondida. La primera monedita estrella. Bueno. La primera estrella nada más. Así que bueno. Aquí tenemos que ir cayendo. Tranquilamente. Despacio. Vamos leyendo el caminito de las monedas. No es demasiado complicado. Se ve difícil. Pero no tanto. Y nada. Con eso conseguimos la primera estrella del nivel gente. En esta parte secreta. Y ahora sí. Salimos aquí. Aquí tenemos el checkpoint justo adelante nuestro. Y vamos a seguir avanzando. Fuera ustedes. Fuera de aquí. Quítate tú. Y bueno. Seguimos avanzando. Si aquí están sin power up. Pues les recomiendo que hagan las moneditas rojas. El desafío de las moneditas rojas. No es muy difícil. Simplemente se paran aquí. Y vamos avanzando con la plataforma. Tac. Tac. Y ahí les va a dar la moneda. Yo no la cojo porque bueno. No quiero la flor de fuego que dan. Y nada. Aquí seguimos avanzando. Cuidado con las abejas. Ay. Y ahora sí que quiero la flor de fuego. Pero bueno. Cuidado con las abejas. Y ahora sí. En cuanto nos botemos. Vamos a tener la segunda estrellita del nivel. Nos botamos aquí. Cuidadito. Aquí nos vamos a la izquierda. Y nos agachamos gente. Nos agachamos. Y aquí vamos a esta zona secreta. En donde tenemos la segunda estrellita del nivel hermanos. Ahora sí. Nos volvemos a agachar para poder pasar por aquí. Importante que se agachen. Porque si no nos agachamos. Muerte. Ahora sí. Activamos esto rápidamente. Aquí también activamos esto rápidamente. Cuidado con estos bichos. Saltico. Saltico. Y ahora sí nos botamos. Esperamos un segundito. Porque de aquí tenemos que ir todo hacia la derecha. Para conseguir la tercera estrella del nivel. Así que. Atentos que va a venir uno de esos rollos peludos. Así que tenemos que saltar. Y pues bueno. Vamos a irnos todo a la derecha. Tenemos que estar siempre parados aquí. Porque como pueden ver. Esto va en. Declinado hacia el otro lado. Y pues bueno. Si les matan tampoco es gran lío. Pueden aguantarse un golpecito. Y aquí tenemos la tercera estrella del nivel. Ahora sí. Vamos todo para abajo. Nos quedamos en esta parte de aquí. Para mantenernos aquí hacia la izquierda. Y aquí vamos a cambiar de plataforma. Nos vamos a subir en la plataforma de acá abajo. Para poder coger el sticker. Así que nada. Ahora sí. Vamos por aquí. Nos podemos esperar aquí tranquilamente. Y agarramos el sticker del nivel. Y con esto tenemos. El 100% del nivel conseguido. Todos los coleccionables. Y ahora sí. Simplemente tenemos que salir de aquí. Cuidado con esto. Lo vamos a mantener todo así. Hasta la derecha. Y venga. Cogemos el asta. El asta de la banderita. Y listo. Nivel completado al 100%. Vamos al siguiente hermanos. Muy bien. Y todos. Ahora sí. Nos toca castillo gente. Así que vamos a ver. Todas las estrellitas. Y el sticker del castillo de Bowser. Que bueno. Que este es un tren hermanitos. Así que vamos para allá. Muy bien hermanitos. Entonces empezamos el nivel. La primera estrella la tenemos aquí arriba. En este vagoncito al inicio. Así que nada. Tenemos que apresurarnos para cogerla. Para que la pantalla no nos la gane. Y nada. Ahora vamos a coger aquí abajo. Este casquito de lanzamisiles. Y este tanuki que nos van a dar aquí. En estos bloques incógnita. Y hay que tratar de mantenerlos. Ya que va a ser de mucha utilidad. Durante el nivel. Para si matamos estas flores. Nos quedamos aquí atrás de este. De este vagón de aquí. Para que los misiles estos no nos hagan daño. Y vamos a matar a los Goombas de acá adelante. Para que nos den la segunda estrellita del nivel. Y ahora sí. Nos subimos acá. Tranquilitos. Entre esos bloques incógnita. De hecho les voy a mostrar. Aquí tenemos un hongo agigantador. No hay que cogerlo a este hongo. Porque no nos va a ser de utilidad. Para ir a donde tenemos que ir. Así que cuidado con esto. Hay que proteger esta tubería de aquí. Y nada. Nos vamos a meter aquí. Y esta tubería nos va a llegar. A una zona secreta. En donde está el Capitán Toad. El cual nos va a dar. La segunda estrellita del nivel. Por eso les digo que no hay que coger el hongo agigantador. Porque ese hongo agigantador. Pues nos hace destruir la tubería. Y no nos vamos a poder meter aquí. Ahora sí. Salimos por aquí. Y regresamos a la tubería normalita. Tenemos tres estrellas de tres estrellas. Y justo aquí como pueden ver. En la parte de abajo. Tenemos un Fire Bros. Tenemos que meternos aquí. Lo matamos. Y aquí tenemos el sticker del nivel. Y listo hermanitos. Con esto tenemos el nivel completado al 100%. Ahora sí. Nos vamos a la batalla con el jefe final. Perfectísimo hermanos. Nivel completado al 100%. Ahora tenemos que ir a coger el asta. El asta de la banderita. Y listo. Nivel completadísimo hermanos. Perfecto. Como les digo. Nivel completadísimo ñañitos. Y ahora sí. Vamos a hacer el último nivel. Que nos queda un nivelesito por hacer hermanos. Muy bien gente. Una vez pasemos el castillo. Vamos a meternos aquí en esta tubería. Que supuestamente nos conecta con el siguiente mundo. Pero aquí vamos a tener un nivel intermedio hermanos. Una batalla intermedia. Que es el último nivel del mundo 3 gente. Así que bueno. Vamos a completar esta batallita. Que es una de estas batallas especiales del circo de Bowser. Así que bueno. Vamos allá. Completamos esta batallita. Que es una estrella nada más gente. No hay mayor pierde en realidad. Porque es simplemente derrotar al jefe. No hay que encontrar nada. Pero bueno. Forma parte de las estrellas del nivel del mundo 3 mejor dicho. Así que vamos allá. Derrotamos a este jefazo de aquí. Y como les digo. Conseguimos la estrellita de este nivel. Así que bueno. Vamos para allá. Vamos a ir con el gato gente. Porque el gato me gusta un montón. Es un power up que me gusta mucho. Aunque el tanuki también está bastante bastante bien. Y pues bueno. Este jefe es una de estas lombrices. Lo que tenemos que hacer es saltarle en la cabeza. Una vez que nos empiece a lanzar las lombrices hijas. Y con el gato es bastante fácil hacer esto. Así que bueno. Nos subimos aquí. Nos subimos acá. Y venga. Un salto en la cabezota. Tenemos que hacerle tres saltos. Como siempre en todos los juegos del Mario. Son tres veces que hay que golpear para hacerle daño. Aquí sí. Trepamos. Y nos movemos rápidamente. Porque ese plato estaba roto. Entonces ahí no se iba a morder la serpiente. Y listo. Jefe derrotado. No hay pierde aquí. Es bastante sencillito. Y nada. Con eso tenemos la estrellita. La última estrella del mundo. Tres hermanos. Y con esto ya salimos. Y les muestro que tenemos el 100% del mundo. Completado. Venga. Vámonos. Directísimo. Agarramos el hasta de la banderita. Perfecto. Y con esto tenemos nivel completado al 100%. Y mundo también. Vamos al menú principal. Y les muestro que tenemos todo. Muy bien hermanitos. Ya estamos aquí en el mapa principal. Y como les decía. Aquí estamos en el mundo 3. Tenemos todas las estrellas. Tenemos todas las banderas. Y todos los stickers hermanitos. Que hay que conseguir en este mundo. Así que. Bueno gente. Como les digo. Con esto tenemos el mundo 3. Completado al 100%. Este es el final del video. Dito gente. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. Que les haya sido de utilidad. Y pues nada hermanitos. Si fue así. Déjense un likeazo. Suscríbanse al canal. Que me ayudan un montón. Como siempre les recuerdo. Aquí abajo en la descripción. Les dejo el link a la playlist. Para que vayan. Y le echen un ojo. A toda la guía completita. Del Mario 3D World. Y del Mario. Y del Bowser's Fury. También hermanitos. Que tenemos en el canal. La guía de ambos. Y nada gente. Un abrazote. Un besote. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.